Omar y Quirito Enamorado, enamorado estoy Enamorado, enamorado voy Enamorado de ti, nena Ay, bendito, cógeme penas Así, así mamacito, así Enamorado, enamorado amor Chúbame tu corazón Enamorado, enamorado amor Y es loca Me enamoro por los ojos y tú Por los oídos Ay, mami no me hagas 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 Ay mami no me hagas, no, avanza, lluvame tu corazón, chiquita, lluvame tu corazón, por Dios, lluvame tu corazón, pequeña, lluvame tu corazón Llúbalo, 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 llúbalo Mami dame amores, mira no seas mala, mami dame amores, mira no seas mala Que así no te quedas sola, solita y solís sin nada, que así no te quedas sola, solita y solís sin nada Omar y yo estamos igualitos Me enamoro por los ojos y tú, por los oídos, por los oídos, por los oídos Ay papá Lo que diga quinito, lo que diga mar, pero te va Si quinito dice sí, ay sí, eso sí Y se mar dice que no, ay no, eso no Si quinito dice sí, ay sí, eso sí Y se mar dice que no, ay no, eso no O repita conmigo Hay un hoyo Hay un hoyo Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un palo Hay un palo Hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una rama Una rama Una rama incustrada en el palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una rama incustrada en el palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una chica Una chica En bikini En bikini Una chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrado en el hoyo la orilla del mar ¿Hay un loco? Hay un loco chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrado en el hoyo la orilla del mar ¿Qué loco soy yo? ¿Qué loco soy yo? La pegaron los tigres y Omar la pegó